A ver, sí, lindo partido. Estos tres partidos que nos tocan son muy emotivos por el hecho de que juegas contra tres equipos grandes y que están todos peleando ahí por entrar entre los ocho también. Así que bueno, ayer hemos visto también el partido, ya lo conocemos, la calidad de los jugadores que tiene. Pero nosotros esos partidos los jugamos también de buena manera. Hemos competido siempre a los grandes, así que bueno, intentaremos hacer nuestro partido. Sabemos que es difícil, pero que tienen un buen equipo, delanteros muy peligrosos, tienen cuatro en cancha más cuatro que van entrando y van reemplazando las velocidades, por ejemplo, de Sarmiento, de Ramos, así que cualquiera que juegue puede ser complicado. El lunes, sí. Sí, sí. Bueno, Jaime se está recuperando, que es el único que tenemos más o menos ahí esperando para recuperarse. Creería que va a jugar el mismo equipo que arrancó allá, si no hay ningún inconveniente. Así que estamos listos para afrontar ese partido. Sí, ya empezando a trabajar, pensando en lo que puede llegar a ser. Sabemos que Falke no va a estar, que juegan distinto cuando no está él, porque ya hay un extremo más rápido seguramente. Pero bueno, después saber lo que hacen de pelota parada y todo eso, ya lo estamos mirando y ya los jóvenes los están bien. Falke.